La acabo de conocer, ya se me ha perdido un camerino, vamos, desde luego es que... ¡Paz! ¡Paz! Pero por favor, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué pasa? ¡Paz! Llama al rey, que salgan a actuar. ¿Cómo? Llama al rey, que no me dan salir, llámalo, llámalo. Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos? ¡Action Cami! Contra la maldad y el vicio, 24 horas a su servicio. ¡Eh, si yo soy bueno, hombre!